Vamos por nuestro tercer pago de nuestro cuarto producto que es un mousepad que nos costó cada pieza 15 dólares vamos a pedir dos muestras que son 30 dólares y en este caso son 686.13 dólares moneda nacional del pago de los dos mousepad más el envío local en China y la comisión del IBABA son de 20.25 pesos entonces en este caso nos están cobrando 20.25 que es el 3% sobre la compra con un total de 706.38 moneda nacional vamos a pagar el cuarto producto de nuestra tercer compra nuestros datos de la tarjeta ya estaban guardados ya nada más está procediendo el pago normal en este caso ya nos entró otra vez el pago aquí de nuestra compra en la tarjeta de crédito y va a haber lo mismo vamos a esperar a ver cuánto tarda este fabricante o este proveedor en enviarnos la muestra porque la estamos pidiendo de China a nuestra bodega China para consolidar todas las muestras y nos envíen todos los productos juntos continuamos entonces revisando nuestra página del IBABA y vamos a confirmar el mousepad si no más recuerdo de recibido vamos a continuar con la logística de este producto entonces en este momento estamos esperando dos guías de UPS donde mandamos muestras hicimos una primer compra de 8 muestras hicimos una segunda compra de 11 muestras si no más recuerdo por UPS nuestra bodega en China nos mandó las guías o el número de guía en realidad si tú te metes a Google y le pones UPS rastreo y le das clic aquí aquí te va a salir esto y te dice ingresa hasta 50 números de guías uno por línea aquí están mis dos guías voy a poner las dos guías y aquí están las guías esta es la primer guía la que me sale aquí esta es mi primer guía esta estaba por entregarse el 14 de agosto que es hoy de hecho cuando estoy haciendo el video me aparecía que me iba a llegar hoy 14 de agosto esta es la segunda guía y te fijas aquí dice entrega el 18 de agosto que es martes antes me salía que era el día lunes que era 17 ya se me recorrió un día y esta por ejemplo la primer guía dice dice por favor vuelve a verificar la entrega programada más tarde vamos a ver los detalles de la guía la vamos a ver en la guía le vamos a botar botón derecho a ver qué nos sale dice que está en tránsito entrega programada no recuerdo mi usuario bueno al parecer la página ya lo reconoció mi usuario este paquete pesa 11.30 kilos fue enviado facturado el 5 categoría paquete opción más detallada este paquete por ejemplo hasta la fecha mi bodega en China hizo la etiqueta del envío el día 5 de agosto y al parecer se recogió el día 7 de agosto tardaron 48 horas su peso para recoger esta guía se tardó la verdad aquí te va dando el seguimiento si se fijan de hecho dice que sigue en Narita Japón el paquete hoy 14 que hoy salió de las instalaciones quiere decir que va a llegar la próxima semana este paquete vamos a esperar a ver cuándo llega entonces en este momento estamos en nuestra página de UPS porque nos llegó un correo el cual les vamos a mostrar en este momento el día de hoy ya que estamos a luz 17 de agosto me llegó este correo a las 12.47 me llegaron dos correos de hecho pero es de la misma guía quiero pensar que me llegaron dos veces los correos porque me di de alta con dos números de cuenta de UPS aquí me está llegando este correo el día de hoy hay que estar atentos cuando ustedes compren vía aliexpress vía alibaba y le manden la compra por mensajero de paquetería como UPS como DHL como FedEx la que sea en mi caso es UPS aquí está revisando y tenemos este número de guía y dice atención requerida esta alerta si yo no reviso la página web no me sale me llegó un correo que es el que están viendo aquí de la alerta quieren que me vaya para allá vamos a borrar este correo porque ya no lo ocupo la verdad y nos vamos a ver aquí esta es nuestra primer compra en este paquete que trae 8 muestras y dice se debe pagar cargos de importación por este paquete son 8 muestras no debería de haber cargos porque el valor de estas muestras son de 127 dólares en teoría y aún así como son varios productos estoy viendo mi listado en la laptop y veo que el listado son son 8 productos y cada producto trae 2 piezas estamos hablando que son 16 piezas y por esas 16 piezas que son 8 productos totalmente diferentes UPS con un valor de 130 dólares por ejemplo me está diciendo que debo de pagar cargos de importación a este paquete yo lo que voy a hacer ahorita es pagar ahora pagar cargos de importación son 671 pesos entonces el pago en línea puede ser en cualquier momento hasta 30 minutos antes de la entrega si decides pagar cargos de importación en línea le recomendamos consumir una copia de su recibo para mostrar al proveedor de servicio su servicio también acepta métodos de pago limitados en persona ok número de guía fecha de importación 8 del 17 de agosto viene el nombre de mi empresa que es SG Internacional SDSB cargos oficiales 539 me está cobrando 539 UPS de sus honorarios al parecer impuestos anuales son 114 pesos no hay flete no hay IVA total de adeudo vamos a darle continuar pago cargos de importación 631 vamos a enviar el pago estamos haciendo el pago con tarjeta de crédito al parecer ya pasó el pago me llegó la notificación a mi teléfono son 671.30 estoy diciendo el pago de suyo procesado imprimir recibo le vamos a dar aquí yo lo voy a guardar como PDF aquí está el pago pues mi problema es que este pago me lo pida al momento de entregar entonces ya el primer envío como les digo ya aquí vimos el pago que se hizo ni siquiera tuve no me habló no me tuvo que hablar UPS para molestarme la verdad yo di de alta mi correo y con el correo simplemente me fui a la página para rastrearlo y pagué el gasto de la importación así de fácil vamos a esperar entonces a que llegue el paquete el primer paquete de compras de 8 muestras que compramos en Alibaba vamos a revisar entonces nuestras guías el día de hoy aquí tenemos las dos guías que tenemos pendientes entrega programada para el 18 que es hoy que es martes vamos a ver detalles de la primer guía que es la terminación 957 despachado para entrega hoy entrega programada para el martes 18 horario estimado antes del final del día me está mencionando vámonos a la descripción detallada aquí dice que el 17 a las 7 de la mañana llegó a México scan de importación el día 17 a las 12 de mediodía el licitado debe pagar los aranceles impuestos a deudos del paquete y aquí en el 18 del 8 17 del 8 los cargos de importación están pendientes en este envío salió salió de la junta de suñica ayer mismo al parecer estaba en Guadalajara a la 1 30 dice esto yo pagué ayer mismo 17 a las 6 de la tarde se ha pagado la factura de los cargos de pago contra entrega de importación de Guadalajara salió ayer en la noche a las 12 de la noche dice que llegó a Manzanillo hoy 18 que es martes a las 4 de la mañana y que se despachó para entrega el día martes 18 a las 8.40 salió de la oficina de Manzanillo de UPS afuera para la entrega cuando entrega antes del final del día te están mencionando vámonos a ir a la facturación de este paquete ese lindo lo mandó mi asesor porque tuve problemas para pagar el día de ayer y le marqué a mi asesor de UPS no es mi asesor más que nada es como el encargado de cierre de vent tiene una gran estructura lo que es UPS y me comunicaron con una persona que es como mi atención a clientes digamos porque ayer que le hice unas preguntas él no me resolvió ya me ha canalizado con otras personas porque él no es el experto en clasificación por ejemplo me dijo o él no es el experto en ciertas cuestiones y me manda con otras personas voy a hacer esa factura a nombre de Salvo García que va a ser la primera nada más la segunda la voy a poner a la razón social solo le voy a dar ahí es el mundo enviar datos razón social ok aquí por ejemplo le está diciendo cuál es el uso del SFDI te da varias opciones vamos a ver adquisición de mercancías le vamos a enviar datos ahí te dice SGI internacional SSB nuestro RFC avenida gobernador 10 interior planta baja colonia fexe no atribuible impuestos anales atribuible honorarios IVA tal 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 y vamos a generar la factura la factura le será enviada por un tiempo máximo de 10 minutos al correo electrónico ingresado podrá regresar a descargarla directamente en el portal después de haber atribuido en 10 minutos aquí le vamos a descargar el pdf vamos a descargar el xml perdón y así de simple ya me llegó ahorita el correo no sé si escucharon la campana que tenemos como ven llegó en chinga yo recomiendo UPS porque me gusta lo automatizado si se fijan aquí yo traje una mercancía traje unos productos que van a ver más adelante que les dimos una fracción arancelaria son muestras son una o dos piezas y no hubo problema para la importación vamos a ver si no me dieron la opción de escoger pedimento global o pedimento personalizado voy a mandar un correo a mi asesor quiero que me llegue a la paquetería para ver cómo me llega y decirle oye aquí está el impuesto aquí está todo pero hiciste pedimento o cómo me lo das voy a decir no te lo hicimos por medio de la paquetería no ocupas agente banal así que por eso no te hice pedimento voy a ver cómo lo hicieron para ver si me pueden dar una copia del pedimento porque me interesa ver qué fracciones arancelarias asignaron ellos porque yo tengo unas fracciones arancelarias que asigné para saber que no me los detuvieran quiero ver si usaron la misma u otras importadores el día de hoy llegaron dos paquetes en este momento están viendo el paquete cómo llegó el paquete totalmente sellado en buenas condiciones nos lo mandó UPS aquí viene la etiqueta de UPS por ejemplo nos va cobrando de impuestos anales 539 pesos sus honorarios son 114 pesos un total de 671.30 pesos va en este momento vamos a abrir el paquete para ver qué nos mandaron en esta primera compra mandamos 8 muestras de 8 productos vienen 2 piezas de cada producto si no me equivoco mandamos las muestras juntas desde nuestros proveedores chinos a nuestra bodega china para que lo mandaran todo en un solo paquete y nos saliera más barato la importación y al parecer así nos salió más barato vamos a abrir entonces el paquete esta es la guía que le vamos a escanear en un documento por si no alcanzan a ver bien esta es la guía con la que la mandó nuestra bodega china a México y esta es la factura que le metió dos juegos de copia mi bodega china al paquete para el envío viene una factura que le vamos a tomar un escáner para que la tengan vienen los costos viene el total de kilos que son 11.3 kilogramos y un costo total de 127.48 dólares de esta compra va y esto viene en el paquete aquí metido como pueden ver se los digo cuando lleguen sus paquetes antes de romper todo justamente analicen esto esta etiqueta de UPS la verdad yo ya tengo tenemos la factura así que nos interesa mucho esa parte aquí vienen los productos vamos a sacarlos uno a uno ahorita para que vean este es un mousepad son dos piezas como pueden ver este lo veo no sé que sea pero veo que es una pieza nada más aquí hay una pieza de otro producto ahorita vamos a ver que es es otro paquete que viene un poco abierto como que lo abrieron en la paquetería no viene bien cerrado son dos muestras aquí viene otro producto aquí vienen dos piezas de estas barras esto viene suelto lo agarramos de donde sea al rato lo vamos a identificar la bomba la segunda pieza de la bomba no sé que sea tampoco y dos piezas de esto todo como pueden ver ya ordenada la caja al parecer todo viene en excelentes condiciones y nos vamos a ir ahorita a abrir paquete por paquete vamos vámonos con nuestra siguiente compra entonces que sería este mousepad aquí está el producto es un mousepad como pueden ver adquirimos dos piezas dos muestras vamos a revisarla son dos piezas de muestra las que compramos el empaque de este por ejemplo llegó muy bien no está dañado digamos que pasa el estándar mínimo está muy grande trae un manual manual en inglés donde pones tu teclado pones el mouse vamos a ver este aparato básicamente tiene un cable USB de 1.8 metros dice 10 modos de luz un botón de control nos trae especificaciones eléctricas vamos a ver si funciona vamos a conectarlo acá y al parecer si funciona aquí está la línea roja si se alcanza a apreciar vamos a ver cambio a verde esa parte no la van a notar por el fondo de pantalla pero aquí por ejemplo ya está en azul morado amarillo aquí como pueden ver ya funciona multicolor se va a poner los 10 colores yo creo era rápido ahora va más lento ahora se pone bicolor de un lado de un color y de otro lado de otro color y está cambiando las luces de hecho y aquí ya se queda fijo no contamos las funciones la verdad pero el producto llegó y el producto funciona que es lo que cuenta vamos a revisar nuestras guías estas guías llegaron en el 18 como pueden ver vamos a ver los detalles de esta que fue nuestra primer guía nada más para ver como la cerramos se entregó el martes a la 1.15 vamos a ver la prueba de entrega lo recibió Fernanda Villa que es la área de recepción ahí está la prueba de quien lo está recibiendo en sus domicilios o en sus oficinas en caso de que se entregaran en un domicilio o una persona querida que no lo recibió y aquí está todo el seguimiento en teoría en tiempos este pedido fue el 5 de agosto al 12 son 7 días fueron 13 días lo que tardó en llegar este primer envío vía aérea desde que se entregó UPS en China ojo eso es desde que se entrega o se embarca 13 días si consideramos cómo está el costo del frete aéreo si consideramos los tiempos desde que se embarca el contenedor el marítimo son como 21 días 30 días estamos hablando que es el doble de tiempo nada más yo creo que por el costo beneficio si te conviene mandar marítimo pero ustedes deciden cómo lo mandan entonces fueron 13 días lo que duró este primer paquete en llegar y así culminamos y les comprobamos que en una primer compra que hicimos vía aérea de nuestras muestras cómo fue el proceso entonces revisando esta fue la guía con la que llegó y trae a la caja viene a mi nombre viene a mi empresa viene a mi domicilio aquí está el número de guía por ejemplo esto ya llegó así que no tenemos ningún problema por mostrar la guía no se la pueden volar en esa guía venía nuestra factura de nuestro proveedor el cual nos embarca allá en China que es nuestra bodega y vienen los dólares que son 127.48 dólares por ejemplo o un tipo de cambio que vamos a poner de 22.50 son 2868 del paquete por ejemplo y el pago aquí por ejemplo si le sacamos el 19% a eso son 544 que son los 539 más o menos que me está cobrando de impuestos y aquí por ejemplo en la factura que me hace UPS que es una factura muy rara con cuatro hojas vienen nuestros datos viene el total el número de guía la factura una hoja en blanco si fijan aquí es impuesto a ganar es 539 y en el pago lo ponen como cargos oficiales e impuesto a ganar es 114 esos honorarios lo traen la inversa desconozco por qué porque los honorarios si multiplicaron lo que hicimos en pesos el tipo de cambio de la factura por 19% son los 539 aprox por el tipo de cambio los honorarios de UPS que te cobra por entregar este paquete como paquetería como agencia banal digamos como tu agente banal son 114 pesos más el IVA 671 y aquí lo importante es el pedimento que quería mostrarles porque ellos están haciendo un pedimento si se fijan con clave de pedimento T1 esa clave de pedimento T1 significa que son importaciones de paquetería o mensajería régimen definitivo peso bruto son 150 151 kilos perdón al tipo de cambio de 22-26 son 25 bultos lo que hicieron en este pedimento al parecer con un valor dólares de 2.871 dólares y mis cargas si te fijan va dentro de más carga porque mi carga solo valía 127 mil 127 dólares perdóname perdóname 127 dólares y aquí dice que son 2.800 de 1 dólar quiere decir que van unas 10-20 cargas de más personas de hecho aquí por el número de guía son varias guías la verdad debe ser 24 cargas más o menos lo que va dice este pedimento para mercancía de mensajería y paquetería con guías cuyo valor de cloud es menor a 300 dólares se aplica tasa global preferente del 17 para guías con valor mayor a 50 igual o menor a 117 conforme al primer párrafo fracción no sé qué eso ya es cosas de ley no se preocupen pero lo que me llama mucho la atención es que todo paga todo está exento de IGI todo paga el 19 de IVA que es lo que ustedes le cobran aquí hay una fracción que debe ser de USA seguro sí aquí está esa es de Estados Unidos la aplicaron en TLC por ejemplo esa es de Joco por eso la aplicaron el 19 esa es de China Hong Kong China son claves de país que la verdad no tendría que ver la ley para ver qué país son pero aquí está Estados Unidos tiene una tasa del 17 pero todos tienen la fracción 99.01.002 ¿por qué? porque la ley le permite a la mensajería paquetería sacar con esa fracción la mercancía por eso la mensajería paquetería te dice que no envíes mercancía de difícil identificación la cual puedes tener problemas al momento de cruzar porque no lo puede meter en este pedimento ya no lo puede meter en un pedimento a su nombre como mercancía este es la empresa de UPS lo mete a su nombre por ejemplo y si metes mercancía de difícil identificación que requiera nom que requiera otras cosas ya no puede poner esta fracción es por eso que te lo puede despachar pero con agente banal y te lo despacha a tu nombre por eso requiere de estar dado en el parón de importadores o ser un pedimento al mes por ejemplo nada más y que no requiera ninguna norma o que la cumplas por ejemplo esto lo hicimos para ustedes para que deseen cuenta porque mucha gente me dice que su paquete no traía una factura yo no le dije nada al proveedor chino y me puso la factura y es mi propia bodega y me la mandaron les valió madre la verdad la guía aquí viene con la guía arrastramos todo aquí está el pago que hicimos con UPS en la página web que había en el video me facturaron me facturaron aquí está la factura ok ahora tengo que ver con mi contador a ver este que pasa con esa factura porque el pedimento no está a mi nombre a ver que puede deducir o si no es deducible la verdad es si es tema contable que en realidad como el pedimento no está a mi nombre en teoría no debería deducirlo y aquí está el pedimento bueno no es de esta operación en específico pero no importa tanto porque aquí debería de vincular mi guía para que estuviera aquí el producto que quien sabe cuál de todos es si podría identificarlo por las piezas y por el valor posiblemente pero que hueva la verdad entonces así damos combinado la primera importación de 8 muestras que enviamos vía OPS con pedimento global sin ningún problema por la importación porque supimos qué mercancías enviar recuerden somos logística